¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estuvo, ¿verdad? Ya, 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 ya. El día de hoy se nos descompuso el tomacorriente del Sonic. Ese que trae para... lo utilizas para poner el cargador o para encender los cigarros. Pero se nos descompuso el día de hoy y vamos a componerlo. Es muy fácil y solamente fue por un corto. Le cayó un poco de agua y pues se descompuso. Entonces, este que va aquí en la parte central, ¿vale? Entonces, ese fue el que se descompuso. Y pues vamos a repararlo. Vamos a ver dónde está el fusible para repararlo. Solamente es un pequeño corto que tuvo. Y este... vamos a repararlo. Es muy útil. Si vas camino a la universidad, vas cargando tu celular. Si vas en el tráfico y pues ya le pusiste ahí un encendedor de cigarros. Pues bueno, también es muy útil. Entonces, también a veces se puede descomponer por meterle algún dispositivo muy económico de estos que andan vendiendo. Y este... se sobrecarga, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es lo que... Cuál es el... el fusible para repararlo. Que sea muy sencillo y repararlo. Vamos a ver cómo lo... dónde está y qué es lo que le vamos a cambiar. ¿Sale? Son 20 amperes. Es un fusible de 20 amperes el que... el que vamos a cambiar. Y es muy, muy fácil. Vamos a cambiarlo. Bueno, como ya habíamos dicho, vamos a reparar el tomacorriente de acá. El que utilizamos, pues, generalmente para cargar un celular o... Para cargar alguna cámara. Y este... también lo utilizamos para... Para... Pues encender un cigarro. Con los diferentes dispositivos que tenemos. Entonces, vamos a ver primero dónde se encuentra el fusible. Que nos da corriente para... O que alimenta ya directamente este... A este tomacorriente. Y el tomacorriente lo vamos a encontrar en esta parte. Aquí está la caja de fusibles. Primero vamos a localizar la caja de fusibles. ¿Sale? Aquí vamos a encontrar todos los fusibles. Que, pues... Nos dan corriente... A la mayoría de los componentes eléctricos dentro del automóvil. ¿Sale? Está bien fácil. Vamos a quitar esta tapa. Y vamos a encontrar primero... El orden de los fusibles. La quitamos de aquí abajo. Hay que jalar hacia nosotros. Un poco. Y se sale. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos primero... Pues ya es el... El orden de los fusibles. Así como está en este orden. Así es como los vamos a encontrar justamente en el orden. Ahí adentro. ¿Sale? Entonces... Vamos a checar y vamos a ir viendo el nombre a cada una de las piezas que les da alimentación. El que nosotros estamos buscando... Está aquí. Es el tercero. ¿Sale? Vamos a tratar de enfocar un poco para que se vea. Entonces... Ahí en esa parte nosotros vamos a ver que dice Cigar Apeo. ¿Sale? Entonces, ese fusible, el tercero de la primera fila, es el que nos da la corriente para el tomacorriente de la parte de la consola central. Entonces, pues vamos a quitarlo. Vamos a ver si es el que está dañado solamente o hay otra conexión dañada. Entonces, ya aquí en el panel, como tal, dijimos que era de la primera fila el tercero. Y vamos a retirarlo para ver si está dañado. Yo lo voy a quitar con estas pinzas. Casi todos tenemos, pues, una de estas. De las que me están viendo, algunas, ustedes también tendrán de estas. Y vamos a retirarlo con facilidad el tercero. Es este. Y ya lo tenemos aquí. Y nos damos cuenta cómo está este... Ya no sirve. Ya está... Tuvo un corto, ahí se ve claramente. Como... Tiene falta de continuidad del fusible. Y pues, por eso ya no funciona. Vamos a sustituirlo por otro igual. Y vamos a ver qué tal. Listo. Ya colocamos ahí el fusible. Para sacarlo únicamente hay que jalar. ¿Vale? Entonces, jalamos hacia nosotros. Lo pinzamos, lo jalamos. Y ya lo tenemos. Para meterlo de la misma forma solamente hay que hacer un poco de presión. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Entonces, el que cambiamos fue este que está aquí. El segundo verde. Este, el tercero. Entonces, vamos a ver si funcionó. Solamente presionamos. Entonces, pues vamos a probarlo ya. A ver qué tal. A ver si quedó. 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 A ver si quedó.